Mis dos amores, inspiración de Oscar Esteban y sus hijas, Ron y Yuji Esteban. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermosa música! ¡Y con mucho cariño! Para los socios, la institución musical, Superstarás hoy a la Banda del Amor. Para José Nero Posadas y su hermosa esposa, Norma, Montaldo González. ¡Eso! Para los barrios de mi hermosa cauca, mi pedacito de cielo. El barrio Guarancaio. El barrio La Libertad. El barrio Guatia. El barrio Canto Vivanco. El barrio Porverines. Ricardo Palma. Para el barrio Cruz de Espinas. Para el barrio La Samaritana. Ay, ay, ay. ¡Lista y carinita! ¡Lista y carinita! ¡Todo lo esperan! ¡No mucho querida para Emily! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!